Saludos amigos y amigas, con ustedes Robert Vargas con un boletín especial de CiudadOriental.com, el portal de noticias de Santo Domingo Este. El diputado y ex candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este por el Frente Amplio, Manuel Jiménez, ha encabezado hoy a un grupo de integrantes de los recién formados Núcleos Trinitarios para depositar una ofrenda floral ante el busto Juan Pablo Duarte, ubicada en la Plaza Homónima, en la Autopista Las Américas. Lo hicieron en ocasión de celebrar este 16 de julio el 178 aniversario de la fundación de la organización secreta La Trinitaria por los fundadores de la nacionalidad dominicana. Previo a las palabras de Jiménez, habló el líder del Partido Comunista del Trabajo, Manuel Salazar, quien destacó la importancia de la gesta de los Trinitarios y del por qué la juventud debe mantener en alto las ideas de los padres de la patria. Miles de dominicanos y dominicanas nos hemos esforzado por hacer que esa república que nos legaron los Trinitarios sea una república democrática, sea una república próspera, sea una república incluyente, sea una república para todos y para todas, que exprese la soberanía popular y que exprese la soberanía nacional y el deseo de todos y todas los dominicanos y dominicanos a vivir en paz, a crecer material y espiritualmente. Los núcleos trinitarios que tienen como líder a nuestro querido compañero Manuel Jiménez se insertan precisamente en ese esfuerzo de los miles, miles, miles de dominicanos y dominicanos que quieren hacer de esta república una república mejor, que se esfuerzan en hacer que el pueblo dominicano se reencuentre con la historia que nos legaron los Trinitarios y que en 1963 con el golpe de Estado al gobierno del profesor Juan Bosch se interrumpió ese proceso con el cual los dominicanos y dominicanas pretendían encontrarse. De su lado Manuel Jiménez deploró el estado de abandono en la plaza Juan Pablo Duarte y lamentó que ante el busto a Duarte estuviera ondeando una bandera nacional descolorida y raída por las inclemencias del tiempo sin que, a su juicio, esto sea del interés de las autoridades nacionales. Las dos banderas que bordean el busto a Duarte, el más imponente de la República Dominicana, está en condiciones deplorables. Al dirigirse a los asistentes, Jiménez hizo una arenga con la que procuraba animarlos para asumir en la actualidad las ideas de los Trinitarios. Escuchemos a Manuel Jiménez. Nosotros somos luchadores, los luchadores son para sí, como es eterna la memoria de Duarte, así es nuestro trabajo. Dedicar nuestras vidas a rendirle honor y tributo a Duarte es ser duarteano y es promover su ejemplo. No tenemos otra cosa que hacer, que no sea luchar contra el malo. Luchar contra el deterioro causado deliberadamente a la democracia dominicana. Ser duarteano hoy es luchar por la preservación de los principios democráticos en la República Dominicana. Eso es ser duarteano. Ser militario hoy es reunir y organizar la juventud dominicana alrededor de las ideas democráticas. Eso es ser duarteano. Es hacer hoy y con el mismo compromiso lo que nos toca a nosotros. Con el mismo compromiso que él hizo lo que le tocaba. Manuel Jiménez y sus núcleos Trinitarios fueron los únicos que acudieron hoy a la Plaza Juan Pablo Duarte a rendir tributo a los fundadores de la Trinitaria. Este ha sido un reporte de Robert Vargas en ciudadoriental.com Les invitamos a seguirnos en nuestro canal de video para estar al tanto de nuestros boletines. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!